Desde el primer momento en que te vi Te robaste la mirada, y como loco te seguí Para ver como te hablaba, y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se encuentran nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se va a entrar Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy mirando Siempre pase lo que pase Serás mi aunque sea en silencio Oh, 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 oh Desde el primer momento en que te vi Te robaste la mirada, y como loco te seguí Para ver como te hablaba, y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se encuentran nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se va a entrar Amor de cuatro paredes Si nadie debe de saberlo Si no sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque sea en silencio Amor de cuatro paredes